hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os hago un juego nuevo 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 mi canal que es el ok golf este juego está para dispositivos móviles la empresa que lo ha hecho ha hecho antes el mini el mini metro y está bastante bastante bien el otro juego yo tengo ya grabaciones hechas en mi canal este juego no es gratuito es de pago voy a hacer un sorteo los que escribáis aquí abajo un comentario y le deis un like voy a hacer un sorteo de dos claves que me han dado para android no lo tengo para ellos pero sí para android tengo dos claves ok y debéis escribir debajo de este de este gameplay cualquier comentario y darle like el sorteo lo voy a realizar este jueves 11 así que estar atentos y escribir desde ya de que va el juego pues es un juego de golf bastante bastante bonito vamos a este que es el long lake ya yo lo estuve probando vamos a jugar normal lo estoy jugando ahora en una tablet la tablet que tengo yo vamos a ver qué tal se nos da señores voy a ver primero si está grabando perfecto ok vale pues con un dedo vais moviendo la pantalla ok y luego para jugar dejáis presionado sobre la pelota echáis hacia atrás el dedo hasta ahí va seguro que va a caer en ese redondito blanco si lo alejo un poco más ahí ya es seguro que caerá en una de esas zonas ok se puede ir fuera vamos a tirarlo aquí total es un par dos uy cómo está inclinado el terreno por eso lo lanzó un poco la derecha vale pues ahora tocará meterlo a un solo toque vamos a ver si podemos si podemos ahí bien muy fuerte pero entrado que os parece si te gusta ya sabes darle like coméntalo y compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo pero aparte si le da like y comentas pues participas en uno de las lo de los dos códigos que voy a dar ok este es un par 3 pues una opción es tirarlo aquí e incluso tirarlo fuerte pasa que me puedo pasar menos mal que no me pase vale y aquí recuerden sé que tengo árboles también vamos a tirarlo un poco hacia la izquierda a ver si pasamos que no se vaya que no se vaya no uy casi este va a ser un par 3 va a estar difícil hacer un verde está muy difícil hacer un verde ya ves donde sale él la la inclinación del terreno hay que peda muy fuerte va a ser un 4 que pena que veré yo lo probé una vez y estuve jugando bien pero ahora se ve que no y no tan fuerte bien 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 bueno lo he hecho en 41 más pero bueno bueno un buggy un buggy vamos a ver el próximo hoyo qué tal es par 4 y está a la derecha lo veis podéis utilizar los dos dedos muy bonito los gráficos el minimetro también está muy bien llevado y son juegos que no son caros son juegos que no son caros y están bastante bien si me notáis la voz un poco fónica es que me he ido de vacaciones a italia y bueno hemos estado haciendo mucha fiesta allí ha ido muy fuerte ah ahí se me puede ir menos mal menos mal va a ser un par 4 espero no pasarme a un par 5 incluso ahí fuerte para que pasen las tierritas esa entra por favor sopla sopla bien señores bien un verde y esto me ayuda muchísimo en la puntuación final ok bueno pues aquí va a estar muy difícil aquí hay que darle muy fuerte ahí aquí aquí voy a intentar ya yo lo jugué voy a intentar que raro lo que aparece a la derecha es un error se hace un hoyo falso vale aquí voy a intentar exacto llegar a la isla y aquí muy fuerte y aquí hay una inclinación hacia la derecha y no podemos tirarse a la derecha hacia una izquierda ok perfecto tres ya cuatro es muy difícil señores no no sabéis ilusiones cuatro es muy difícil ah uy encima en el agua menos mal que no se cayó el agua uh feo ah esto pinta feo pinta pinta feo pinta feo ay se fue hacia fuera no quise darle directo porque eh porque imaginé que iba con mucha fuerza pues aquí sí bien seis que pena un buggy un buggy vale pues este sería un par cuatro y lo mismo con mucha fuerza hacia acá ahí a ver si pasamos los árboles no vaya a la tierra no vaya a la tierra bien 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 como veis el terreno no es uniforme eso está bien bastante bien está muy muy bien llevado lo que es la parte del terreno la física y el de metro recuerdo que lo debéis de ver si no lo habéis visto y jugarlo si no lo he jugado bueno ahí fuerte aquí me pasé otra vez no puede ser voy a intentar hacer un hoyo en uno lo dudo digo un hoyo en uno un un par cuatro pero no pude y ahora pues cinco señores cinco que voy a hacer ha sido cinco ahí ay que pena pero bueno estábamos vamos bien hoyo cinco vamos a ver el hoyo seis qué tal es hoyo seis es un par cuatro vale este juego ya había salido para ios pero sale hoy es martes mañana miércoles uy he jugado mal mañana miércoles sale para android he jugado muy mal voy a tener que tirarlo aquí que es donde debía haber estado antes qué pena no me concentré perdón no me concentré pido disculpas y aquí voy a tratar de darle súper fuerte ahí perfecto para acercarme lo más posible lo más posible y bueno no salirme tanto por lo menos de uno en uno me interesa hacer un verde si puedo es difícil hacer un hoyo en 1 con esto es muy difícil vale es un par tres por lo tanto para acá primero fuerte a la izquierda Par 3 Está dificilísimo Aquí Par 3 Y vuelvo a decir que es difícil ¿Quién dijo que era un par 3? Allí A ver si se va hacia la derecha Por el terreno No se fue a la derecha Pues nada Estoy jugando fatal Fatal, fatal Vamos a ver Uy, que bien Pensé que se iba Muy bien, muy bien, vamos bien Tenemos el hoyo 7 Vamos al 8 Te recomiendo que lo juegues Si no Bueno, primero que nada participa Primero que nada participa En el sorteo Y si no, pues si lo puedes comprar Comprar, no cuesta muy caro Creo que es 2.99 O así Euros No sé si dólares también Pero Vale la pena Mira la belleza que tiene Muy sencilla Y es fácil de jugar Te entretienes Un día que estés esperando el bus El del milimetro También está muy chulo Uy, aquí voy a hacer un Verdi Voy a cerrar con un Verdi ¿Te imaginas? A ver No, me pasé Me pasé sin querer Qué rabia Pues nada Vamos a ver si por lo menos Hacemos par Par 4 Ahí quedó embajadita No, fue embajadita hacia el otro lado Ay, pues nada Lo hemos intentado Bueno Ok New best Ok Vamos al 9 Vamos al 9 A ver qué se nos presenta Es 4 Vamos por la derecha Vamos a inventar Mira, mira, mira Vamos a inventar por aquí Ahora se me cierra un poco el círculo Y ahí Que no se vaya el agua Bien Ahora está difícil Porque ahora yo quiero que caiga aquí No O aquí Aquí puedo Aquí puedo Pero se me va mucho No Ahí no No está bien Es aquí Un poquito menos Ahí Bueno A ver si puedo Mira Perfecto Bien Uy Bien Madre de Dios Es un Verdi Bueno Bueno, bueno, bueno Hoyos 9 New best Porque lo hice En un Verdi Menos 1 Bueno, gente ¿Qué te ha parecido el juego? Lo que no sé es Cómo se puede ver los Mira, puedes jugar con otras personas Cómo se puede ver Mis estadísticas No sé cómo se ve Pero he hecho A ver 9 hoyos Par 34 Y Cómo lo he hecho Cómo lo he hecho Pues Dice 20 de 33 estrellas Y hay más Quiero mostrarte que tienes más campos Tienes este Desert Tienes Tsunami Fetan Rider Mira, mira Uy, se mueve el río Ay, qué gracioso ¿Y este? Con vientos huracanados Y París No sé qué Bueno, ya sabes Si lo quieres Ya sabes Si lo quieres Pues dale like Y coméntalo Por supuesto Compártelo Para que otras personas Puedan participar Y disfrutar Lo que tú has disfrutado Hasta la próxima Y chao, gente